¿Qué importante es el debate que se está celebrando en la noche de hoy en el Senado de la República? Porque sin lugar a dudas el futuro de la sociedad colombiana y la consolidación de la reconciliación en el país dependerá en alto grado de las políticas públicas que se consoliden para confrontar la criminalidad que ha venido surgiendo en torno al narcotráfico, que tiene su expresión más cruel en la vida de la cotidianidad de los colombianos, en el microtráfico y en el narcomenudeo, como esta misma noche lo han reconocido aquí los señores representantes de los municipios que han sido invitados, alcaldes y secretarios de seguridad. La verdad es que es mucho lo que habría por decir en esta materia de pandillismo, microtráfico y narcomenudeo, Senador Andrade y Senador Correa. Pero ustedes han hecho una presentación muy amplia sobre el tema que hace énfasis en lo que tiene que hacer énfasis, la necesidad de una política pública integral. Esa política pública, lo he dicho en varios escenarios, no puede descansar exclusivamente en la capacidad de judicialización de esas conductas delictivas que tanto afectan a la sociedad. El mayor énfasis que tiene que hacer el Estado es justamente en la prevención del pandillismo y la prevención del narcotráfico y por supuesto de la expresión de la comercialización del tráfico ilícito de drogas en los distintos municipios de Colombia. Es una verdad de apuño que el narcotráfico nos ha ganado camino en los últimos tiempos y por esa misma razón desde el pasado mes de septiembre como Fiscal General de la Nación llamé la atención del país sobre esta circunstancia y la grave coincidencia de que los cultivos ilícitos hubiesen empezado un crecimiento inusitado, particularmente en las zonas de consolidación, en las zonas donde tiene que aclimatarse mucho más la paz y se ha ganado una conciencia nacional sobre la gravedad de este fenómeno que ha llegado a calcularse según los últimos indicadores en alrededor de 188 mil hectáreas a lo largo del territorio nacional. Cuando exponíamos esta circunstancia y la gravedad del fenómeno que estaba percibiendo la Fiscalía General de la Nación a lo largo de todo el territorio mencionábamos el daño que podría ser subsecuente a esa realidad de una creciente expansión de los cultivos ilícitos a una creciente expansión de la industria del narcotráfico y era la circunstancia de que se expandiera el consumo interno entre nosotros. Es un debate que hemos mantenido con algunas instancias oficiales sobre el grado de expansión del consumo interno, pero hoy nadie deja de reconocer en el país que ese es uno de los grandes problemas que puede tener la sociedad colombiana en la medida que está afectando a poblaciones muy grandes de adolescentes, de niños, a quienes se penetra a través de jíbaros que les crea una demanda artificial por las drogas ilícitas en edad escolar, en edad temprana, en los colegios de bachillerato y por supuesto también en las universidades. Basta oír el clamor de todos los alcaldes como los oímos recientemente en la reunión de la Federación Nacional de Alcaldes en Cartagena hace apenas tres semanas, en donde todos a una expresaban que su principal preocupación era el fenómeno creciente del microtráfico en las ciudades grandes, en las grandes urbes del país pero igualmente en las ciudades medianas y en las ciudades intermedias. Y lo cierto es que en la medida en que se ha venido surtiendo este proceso de expansión del microtráfico a lo largo de todo el territorio nacional se evidencia también un crecimiento de comportamientos atípicos en la vida social que tiene su más genuina expresión en el crecimiento de delitos que afectan la seguridad ciudadana. No lo dice sólo la fiscalía, lo dice el propio gobierno nacional en el estudio que hizo el Departamento Nacional de Planeación en el que registra de manera documentada, por cierto, con un trabajo de campo que se hizo en la ciudad de Bogotá como el narcomenudeo y las formas organizacionales del crimen del microtráfico llevan anejo comportamientos ilícitos asociados al hurto, asociados a la extorsión y asociados a las lesiones personales. De tal manera que con la expansión del microtráfico en las ciudades se está generando también un fenómeno delincuencial muy complejo que puede afectar gravemente la seguridad ciudadana entre nosotros que tiene que ver justamente con el desempeño de estas conductas criminosas que por supuesto proscribe la ley penal. Y los indicadores muestran no solamente la expansión del microtráfico a lo largo del país sino que esos delitos como los que registró justamente el Departamento Nacional de Planeación georreferencialmente en esas zonas de mayor expansión del microtráfico tienen comportamientos crecientes. El gradiente de crecimiento de ese delito es mayor justamente en esas zonas para tipos delictivos como el homicidio, como las lesiones personales e inclusive en algunas ciudades y regiones como la extorsión aunque la extorsión ha tenido una caída realmente importante en beneficio del país. Un minuto, señor fiscal. Se le pide al señor viceministro, al senador Roy Barrera, a los honorables representantes que están aquí, al senador Cristo, que por favor, el fiscal siempre atiende las citaciones de este Senado y bueno, seamos atentos también a la exposición que está haciendo pero no la diluyamos, no la distraigamos. Muchas gracias, compañero. Siga con el uso de la palabra. Gracias, señora Presidente. Les menciono un solo indicador que genera una preocupación importante. Mientras la tasa de criminalidad nacional está cayendo de manera significativa a lo largo del país como resultado de todo este proceso de reconciliación que estamos viviendo, hay unos delitos que afectan la seguridad ciudadana que están creciendo, como es el caso específicamente del hurto. El hurto tiene una tasa de crecimiento en año corrido del 19.6% y está asociado mucho más a aquellas regiones en donde hubo desmovilización de las FARC y se ha venido generando una confrontación por cooptar el territorio por estas organizaciones criminales que están avanzando en la industria del narcotráfico y particularmente del microtráfico. El homicidio en particular, y allí quiero hacer una referencia en lo que tiene que ver con lo que puede estar pasando en ciertas regiones. Si bien el homicidio está cayendo a tasas entre el 10 y el 11% en lo que va del año corrido, esa tasa esconde una realidad regional en algunos sectores del país que es importante mencionar. Por ejemplo, en Antioquia, donde se está generando una confrontación entre bandas criminales justamente por apropiarse del negocio de rentas ilícitas como minería ilegal y narcotráfico particularmente, el homicidio está creciendo a unas tasas en año corrido del 18%. Algo muy importante también lo que está ocurriendo en Santander. Cuando uno habla con el gobernador, cuando uno habla con el alcalde de Santander, cuando uno se traslada al departamento de Santander, advierte la existencia creciente de bandas criminales que están en un proceso de asedio mutuo que se expresa en estos homicidios crecientes justamente por hacerse al negocio ilícito del narcotráfico y particularmente del microtráfico en esa región del país. ¿Qué decir de lo que está pasando en el Caquetá? Uno de los grandes departamentos o de las grandes regiones beneficiarias de un proceso de reconciliación en donde el homicidio está creciendo a una tasa del 34% y esto es producto de la presencia de organizaciones criminales que han llegado allí a expandir el negocio del microtráfico, tenemos identificado y estamos interviniendo en estos momentos justamente bandas criminales como los popochos que están generando estas tasas de homicidios en este momento en el Caquetá. En la Fiscalía hemos hecho una labor de investigación muy profunda sobre estas organizaciones criminales. Hoy podríamos decir que hemos logrado impactar mil noventa y nueve bandas de microtráfico en todo el país a partir del año 2014 y en los ocho meses del actual Fiscal General de la Nación hemos impactado doscientas cincuenta y cinco organizaciones criminales y hemos generado dos mil trescientas veinte capturas de bandas de microtráfico. Pero en la medida en que hay una materia prima creciente estas bandas de microtraficantes tienden a crecer como verdaderos conejos de tal manera que es necesario que desde la fuente se impacte este negocio y no solamente en la comercialización al menudeo como lo hemos venido analizando justamente con el Ministerio de Justicia. Hoy no más me gustaría reseñar que en el municipio de Río Negro en un trabajo que llevamos haciendo los últimos tres meses en Antioquia en donde está en proceso de expansión muy grande y en el oriente antioqueño el microtráfico impactamos la banda criminal de los Pamplona y hoy capturamos cincuenta criminales dedicados a este oficio en el municipio de Río Negro. En la tarde de hoy hemos hecho la legalización de estas capturas, les allanamos nueve inmuebles, los incautamos, son objeto de procesos de extinción de dominio, senador Andrade, porque tenemos que decirlo, una de las labores más importantes que estamos haciendo para desmembrar estas organizaciones es quitándoles su capacidad económica. En estos ocho meses, déjeme decirle, hemos ocupado ciento ochenta y un inmuebles de estas bandas criminales y hemos demolido ciento cinco ollas, de tal manera que hay una acción perseverante de la Fiscalía en la lucha contra las ollas. Y en el caso de Carmen del Viboral, hoy mismo hemos capturado catorce personas del grupo reconocido Los Masa en un operativo que se servía particularmente de redes de comercializadores a través de menores de edad. A estas personas les hemos imputado concierto para delinquir, homicidio y tráfico de estupefacientes, entre otros. Entonces, hay una actividad judicial febril, intensa contra las bandas de microtraficantes. Pero es necesario que articulemos una política contra las drogas estructural, integral. Es algo que en el Consejo Nacional de Estupefacientes estamos planteando recurrentemente y yo creo que estamos llegando a tomar conciencia sobre la importancia de que la política en materia de drogas y la política legislativa en esta materia no esté dando señales equivocadas. Por ejemplo, en el Acuerdo de Paz se combinó que el Estado colombiano desarrollaría unos desarrollos legales que tienen por objeto o que tendrían por objeto un tratamiento penal diferenciado de la siguiente manera. Dice el punto 6.19 del Acuerdo. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales. Ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza con cargas familiares condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales. Esta iniciativa de llegar al Congreso de la República de manera atemporal es decir, sin tener siquiera un límite en el tiempo es decir, que no se aplicara un tratamiento penal diferenciado pro futuro constituiría un llamamiento a utilizar a la mujer a revictimizar a la mujer en las actividades del narcotráfico lo cual sería una política absolutamente inconveniente y nociva. Por esa razón le hemos expresado al gobierno la inconveniencia de esta iniciativa y de traer en el curso del Fast Track estas iniciativas a la consideración del Congreso y hemos recibido de parte del ministro del posconflicto el mejor de los entendimientos para advertir cómo desde el punto de vista de la política criminal esta sería una iniciativa absolutamente dañina entre otras cosas porque visto por ejemplo el comportamiento de los indiciados por narcotráfico en una en los últimos siete años del año 2010 al 2017 se encuentra uno con que las mujeres que han sido indiciadas justamente por actividades relacionadas a la industria ilícita de las drogas superan de manera importante a los hombres han sido indiciadas 56 mil 691 mujeres contra 47 mil 939 varones esto que significa que si mandamos el mensaje como política legislativa de que habrá un tratamiento penal diferenciado para la mujer que ya está involucrada en la industria ilícita de las drogas evidentemente las organizaciones criminales a sabiendas que son campesinas que pueden tener un tratamiento penal diferenciado y a las cuales se les podría proveer en esas iniciativas hasta la extinción de la acción penal terminarían siendo carne de cañón de toda esta industria ilícita de las drogas y se les causaría un beneficio indebido un grave daño a las mujeres con lo cual terminaría revictimizándoseles yo celebro que el ministro del posconflicto el doctor Rafael Pardo haya comprendido cabalmente las observaciones que tiene la fiscalía sobre esta materia y celebraría que se llegue entonces a un entendimiento de que este tipo de iniciativas no cobren cuerpo como proyecto de acto legislativo o de ley ni más faltaba y que no vinieran a la consideración del Congreso de la República y por supuesto será necesario para seguir avanzando en esta lucha contra la criminalidad tomar decisiones puntuales contra estas organizaciones criminales menciono una por ejemplo de acuerdo con la ley la legalización de las capturas tiene que hacerse dentro de las 36 horas siguientes al momento de producirse la captura hoy que hemos capturado a 50 delincuentes en el municipio de Río Negro ustedes comprenderán que esa diligencia de legalización de 50 victimarios del narcotráfico y que además tienen imputaciones por homicidio se puede tardar mucho más de esas 36 horas y puede ser un beneficio para las actuaciones contundentes de la fiscalía contra las organizaciones criminales una interpretación de las normas sobre legalización de capturas de las 36 horas en donde el término no se suspenda a partir del momento en que la audiencia se inicia nosotros le hemos propuesto dentro de otras múltiples iniciativas al gobierno nacional para que justamente puedan ser utilizadas en el fast track para consolidar una política contra las organizaciones criminales que están afectando la paz en el territorio que están afectando la paz en el territorio se adopten medidas realmente importantes como estas de carácter procesal independientemente de otras que hemos dispuesto que fortalecerían la investigación criminal contra esas organizaciones criminales concluyo pues de esta manera señora presidenta porque el tiempo se agota finalmente hay más intervinientes y solo bastaría con decir que celebro esta iniciativa de este debate y que logremos articular a partir de esta convocatoria una política integral para la lucha contra el microtráfico y la defensa de nuestros niños y de nuestros adolescentes en primer término la fiscalía advierte que una iniciativa de esta naturaleza tendría unos visos de inconstitucionalidad que tiene en el caso colombiano antecedente jurisprudencial en el año 2000 con ocasión del cambio de milenio recordarán ustedes se tramitó en el congreso de la república un proyecto de ley de jubileo que tenía justamente como lo hicieron otros muchos países con ocasión del advenimiento del nuevo milenio se pudiese generar un beneficio de reducción de penas para condenados de acuerdo con los distintos tipos de leyes que se tramitaron y ese fue el caso colombiano en esa oportunidad el magistrado Gaviria como ponente del fallo correspondiente de la corte constitucional en las objeciones que se tramitaron al proyecto de ley correspondiente en sentencia que se recuerda memorablemente se dice como no solamente resulta antitécnico establecer posibilidades de beneficios por hechos artificiales ajenos a una política pública de lucha contra el delito sino que adicionalmente resultan ser inconstitucionales en los términos de la igualdad como lo establece el artículo 13 de la constitución política por esa razón desde entonces la jurisprudencia que se ha consolidado entre nosotros rechaza este tipo de iniciativas pero adicionalmente este tema sobre el cual la fiscalía ha tenido oportunidad de ofrecer sus reparos a los distintos proyectos que se han presentado por los matices que tienen ellos unos que benefician no solamente a condenados sino también a procesados que no tiene antecedentes en la historia de este tipo de iniciativas o que tienen beneficios para actores de delitos de una naturaleza distintos a los de otros en algunos se contempla la posibilidad de que por ejemplo delitos relacionados con la asociación para delinquir puedan tener el beneficio lo cual a nuestro modo de ver sería altamente inconveniente o que los delitos contra la administración pública en otros proyectos puedan llegar a tener ese beneficio entonces hemos planteado una observación de carácter general sobre la inconveniencia de esta iniciativa debo celebrar por cierto que el comité técnico del consejo de política criminal que se reunió antes de semana santa para considerar estos cuatro proyectos de jubileo ha convenido de manera unánime hasta donde lo entiendo que estos proyectos son inconvenientes y se citó al consejo de política criminal justamente en el día de hoy para consolidar la opinión del consejo de política criminal la reunión que se hizo la semana anterior a la semana de santa en presencia del señor ministro de justicia en presencia del director de la dijin en presencia del defensor del pueblo etcétera que fue una reunión del consejo de política criminal preliminar a la votación que se empieza en el día de hoy expresó unánimemente inclusive con el apoyo del señor ministro de justicia que este tipo de iniciativas serán inconvenientes para la política criminal del país y esperemos a que ese sea el resultado que se formalice en el curso de esta semana con lo cual se estaría entregando este punto de vista del consejo de política criminal a la consideración del congreso de la república para el trámite de estas cuatro iniciativas honorable senador ese debate aunque fue un poco silente porque fue a través de documentos que se desarrollaron por parte de la fiscalía general de la nación que no tuvieron suficiente divulgación a nivel nacional se dio alrededor de un proyecto de ley que cursa en el senado de la república y del cual exponente el senador Manuel Enrique Rosero se trata del proyecto de ley 148 2016 allí se prevé que las mujeres en un parágrafo las mujeres puedan ser beneficiarias las mujeres campesinas puedan ser beneficiarias de la extinción de la acción penal e inclusive de algunos otros subrogados sin consideración a la limitación en el tiempo es decir no a las mujeres que hasta una determinada fecha estaban involucradas en esta actividad sino es una norma pro futuro lo cual nos parecía absolutamente inconveniente y nos sigue pareciendo absolutamente inconveniente y yo le agradezco la lealtad de la glosa que usted acepta en este diálogo con la fiscalía general de la nación pero además advertíamos que se refiere a las mujeres no solamente cultivadoras de ilícitos de plantas ilícitas sino a mujeres que trabajen en cualquiera de las cadenas de valor de la industria del narcotráfico y eso no solamente es ajeno al texto del acuerdo final de paz sino que es una extensión que invita a generar impunidad inclusive para el narcotráfico mismo la reina de la coca resultaría beneficiaria de este tipo de normas al punto que el proyecto que se encuentra en trámite en el en el congreso y que hemos previsto con el ministerio darle una revisión integral en el mejor de los espíritus de análisis dice que esos beneficios se establecen no solamente para el artículo 375 del código penal que es el que dice relación con los cultivos ilícitos sino también para el artículo 376 que es el narcotráfico puro la comercialización ya de los alcaloides por esa razón expresamos nosotros nuestras observaciones nos mantenemos en ellas pero damos un dato casi que de epidemiología jurídica para que usted me entienda y es que en la propia exposición de motivos se dice que sólo hay tres mujeres condenadas por cultivos ilícitos en Colombia entonces hacer una reforma legislativa para tres humildes colombianas parecería no hacer sentido y eventualmente hay otros instrumentos para favorecerlas si ellas quieren hacer dejación de esa actividad ilícita que tuvieron en el pasado a no ser y ese fue el gran cuestionamiento que hizo la fiscalía en su momento que se quisiera beneficiar ya no a las cultivadoras sino a aquellas que fueran actoras de comportamientos típicos penales que son los que están tipificados en el artículo 376 si senador lo primero es consolidar institucionalmente la fiscalía en Cali permítame decirle que por ejemplo a nivel de apoyo logístico en la fiscalía nosotros tenemos un déficit de 54 asistentes de fiscal es decir eso significa que hay 54 fiscales que ellos mismos atienden a los funcionarios de policía judicial ellos mismos tienen que ir a las audiencias ellos tienen que tener cerrado el despacho porque no tienen un asistente que tramite los oficios y puedan coordinar las actividades de policía judicial mientras están atendiendo las audiencias del proceso oral y esa ha sido una de las actividades en la cual nos hemos consolidado más recientemente para proveer todo el recurso humano de la fiscalía en la ciudad de Cali pero la magnitud del fenómeno que no está asociado solamente al tema del homicidio senador sino está asociado también al comportamiento del delito del hurto particularmente en Cali en este momento hace necesario que tengamos intervenciones de choque en esa ciudad como las que estamos haciendo ya en estas zonas del país Barranquilla usted recordará aquí bueno no veo ah si el senador Aston está aquí usted recordará a comienzos de año senador teníamos una tasa creciente de homicidio en la región Jaime también por Dios el senador Jaime admín una tasa creciente del homicidio que intervinimos con un grupo élite de la fiscalía que hoy ha llevado a que Barranquilla tenga una tasa de decrecimiento del homicidio del 13% algo que no llevamos las cuatro últimas semanas no sé la última exactamente puedo haber perdido un poco el control pero las últimas tres semanas fines de semana anteriores ni un solo homicidio en la ciudad de Barranquilla eso no se estaba dando en la ciudad que requirió una intervención de la fiscalía general de la nación hicimos más de 250 allanamientos era una ciudad con vida en armamento que logramos incautar en beneficio del sosiego ciudadano lo mismo hemos hecho en el eje cafetero en el eje cafetero a comienzos del mes de febrero particularmente en el Quindío y en Risaralda la tasa de criminalidad por homicidio estaba superando el 30% hoy Pereira tiene una tasa de crecimiento del homicidio del 33% llevamos 40 fiscales e investigadores de los más calificados recuerdo para hacerle un homenaje a ella porque son fiscales anónimos que requieren el reconocimiento ciudadano diario la fiscal que hizo frente a la violencia de Buenaventura que ganó todas las loas y todos los reconocimientos encabezó esta actividad en todo el eje cafetero y hoy estamos dando los mejores resultados pero hemos identificado unas organizaciones criminales que se extienden desde la zona del suroccidente colombiano han logrado zonas de almacenamiento de toneladas de droga justamente en el eje cafetero para ser distribuidos desde allí hacia el centro del país hacia Antioquia y hacia los Santanderes eso requiere una presencia un plan de choque muy intenso que lo estamos haciendo de manera selectiva en estas regiones como lo estamos haciendo desde hace 15 días en Bucaramanga en Santander por las dificultades que se están presentando en la región Cali es uno de esos municipios una de esas grandes ciudades en las que requieren esta intervención que estamos empezando a trabajar por cierto con el concurso del señor alcalde de la ciudad quien ha puesto lo mejor del municipio para darle apoyo a la Fiscalía General de la Nación y para encauzar la denuncia ciudadana de tal manera que podamos hacer unas investigaciones de contexto asociar casos específicos e impactar estas organizaciones que realmente están haciendo daño en la ciudad yo le agradezco su oportuno comentario honorable senador Tumaco es definitivamente uno de los centros que debe ser objeto de mayor intervención y de atención de todo el estado en su conjunto estamos hablando de un municipio de más de 18 mil hectáreas de coca en este momento en Colombia y por eso requiere la intervención del gobierno nacional con políticas sociales con políticas de redención social en la zona y por supuesto de la policía el ejército y la propia Fiscalía General de la Nación ahí hay un factor que usted menciona y que no puede pasar desapercibido los carteles mexicanos han empezado a hacer presencia ya en esa zona del país ciertamente honorable senador cuando usted menciona el cartel de Sinaloa eso es cierto como es cierto también aquí el señor viceministro del interior con quien hemos tenido un diálogo al respecto con el doctor Guillermo Rivera reconoce la presencia creciente de ciudadanos mexicanos en la frontera con Ecuador es decir las organizaciones criminales mexicanas están empezando a hacer presencia en el suroccidente colombiano de manera importante al punto que en los operativos que realiza la Fiscalía se llevan a cabo ya capturas significativas de ciudadanos mexicanos por esa razón he invitado al Procurador de México a una reunión bilateral la próxima semana aquí en Bogotá para que articulemos una política bilateral de cara a lo que está ocurriendo en la articulación de los carteles pero es más allí confluyen en la zona de Tumaco organizaciones criminales como en ningún otro territorio de toda pelambre de toda estirpe como por ejemplo las propias disidencias de las FARC que se han consolidado en esa zona del territorio la gente del nuevo orden que fue dado de baja recientemente desde el punto de vista de su judicialización el líder de esa organización alias el Mocho en un operativo que hicimos con Ejército Policía y la Fiscalía la semana pasada al segundo al mando de esa disidencia los desmovilizados de la ley 975 que han cumplido ya su tiempo de sujeción a la ley en pena de prisión han retornado a esas zonas el Ejército de Liberación Nacional está actuante en el suroccidente y en particular en Tumaco e igualmente la presencia y hay que reconocerlo así del Clan del Golfo lo cual genera una mezcla de comportamientos criminales de todo tipo con un único objetivo que es hacerse al dominio territorial de esa zona justamente por las rentas ilegales que ya existen por eso tenemos un plan de acción muy importante con el Gobierno Nacional que requiere la presencia de la Fiscalía General de la Nación si hoy le dicen que la Fiscalía redujo su presencia la redujo transitoriamente para bien honorable senador la semana antepasada capturamos 16 funcionarios de la Fiscalía que estaban al servicio de la lucha antinarcóticos en esa zona del territorio cuatro fiscales dos asistentes de fiscales y diez investigadores del CTI que habían sido cooptados de acuerdo con las audiencias de imputación que hicimos por las organizaciones criminales y eso no lo puede permitir la Fiscalía General de la Nación entonces estamos haciendo una recomposición de personal con urgencia para asegurar la presencia de la Fiscalía en ese territorio por supuesto que es una consideración que tiene un razonamiento político que yo respeto honorable senador señor presidente pero que no comparto desde esta perspectiva estamos definiendo la política criminal del futuro y aquí es donde yo creo que si vamos a aclimatar la paz y hacer confrontación de las nuevas formas de organización criminal no podemos dar palos de ciego ni dar señales equivocadas el tratamiento diferencial de la justicia transicional dice relación con las conductas del pasado quiero llamar particularmente su atención y en relación con esas conductas del pasado que fueron objeto del tratamiento en el acuerdo de paz hay un modelo de justicia transicional que es el que ha sido objeto de controversia y discusión en este hemiciclo pero lo cierto es que hacia adelante si establecemos unos privilegios unos beneficios para todas las formas de organización criminal de manera indiscriminada podemos frente a los comportamientos del día de hoy generar unos mensajes que son altamente inconvenientes déjeme decirle por ejemplo que en algunos proyectos de esta naturaleza delitos contra la administración pública obtienen todo el beneficio en momentos en que con sobrada razón existe una gran indignación social por los delitos de corrupción o los delitos asociados a testaferrato o a formas de organización de actividades de manejo de bienes ilícitos ilícitos en esa materia nosotros creeríamos que debemos tener un tratamiento distinto de lo que es la justicia transicional con relación a la jurisdicción ordinaria y un complemento fundamental de toda esta discusión que por supuesto vendrá aquí al Congreso y en la cual la Fiscalía va a participar señor presidente un complemento fundamental tiene que ser la necesidad de una política penitenciaria resocializadora esa es una deuda que tiene el Estado colombiano es una asignatura pendiente que está por resolverse entre nosotros nosotros no podemos seguir diciendo plenamente que las cárceles son escuelas del delito porque es que no estamos haciendo una política pública para que sean escuelas de resocialización de desadaptados sociales que cayeron en un momento determinado en una actividad criminal y eso requiere por supuesto recursos públicos en el último consejo de política criminal así lo anunciábamos y planteábamos la necesidad de que se haga un plan de deshacinamiento de las cárceles pero no con esa política creciente que es deshacinar las cárceles entregando otra vez a las calles a quienes están afectando la convivencia ciudadana a través del delito porque eso es altamente inconveniente altamente nocivo eso va en contravía de la racio misma del derecho criminal por esa razón la fiscalía no ha estado de acuerdo con esta circunstancia y se nos anunciaba por ejemplo que en los próximos días se van a dar al servicio nueve mil cuatro mil quinientos cupos carcelarios que es algo que en el último lustro no se había visto bueno eso es altamente significativo lo que va a pasar en Tuluá lo que va a pasar en el Espinal parece ser que en Yarumal hay en curso una iniciativa muy interesante para hacer desarrollos a la manera de las colonias agrícolas que pueden ser un esquema de redención muy importante pero necesitamos generar un consenso político para poder avanzar en una política penitenciaria que nosotros creemos está por construirse y que en el caso colombiano tiene un déficit realmente de décadas honorable senador el el presupuesto para la vigencia de 2017 de la Fiscalía General de la Nación tiene un déficit en gastos recurrentes de funcionamiento del orden de 100 mil millones de pesos de esta manera se cubrirían alrededor de 80 mil que daría un faltante cercano a los 20 mil millones para cubrir los gastos de funcionamiento de la Fiscalía pero yo debo decirle claramente al país que la Fiscalía lo que tiene son recursos esta es una entidad de 3 billones de presupuesto al año 25 mil funcionarios al servicio de la justicia nosotros lo que tenemos es que con base en esos recursos financieros y humanos multiplicar nuestra capacidad de gestión y en esa tarea estamos hasta el más humilde de los funcionarios de tal manera que en esa materia nosotros no tenemos ninguna dificultad ojalá vieran la situación por ejemplo de la Defensoría del Pueblo en ese proyecto no hay recursos para la Defensoría del Pueblo y no hay defensa técnica con lo cual si no hay defensa técnica en los procesos el sistema penal acusatorio no funciona y por eso estamos llegando a un grado de colapso muy grande en relación con el sistema penal acusatorio yo quisiera como agente oficioso de la Defensoría del Pueblo llamar la atención sobre esta circunstancia porque de nada sirve el cúmulo de recursos que el Estado le da a la Fiscalía General de la Nación si tenemos que abortar entre el 50 y el 60% de las audiencias por falta de Defensoría Sí, senador le agradezco la información el funcionario nos ha pasado un informe sobre las observaciones que se hicieron el día de hoy en el debate ese es un tema del gobierno mismo del Ejecutivo de tal manera que son decisiones que corresponden al gobierno nacional pero que yo creo que deberíamos tener en consideración en el Consejo Nacional de Estupefacientes a sabiendas de la gran cooperación que hoy está brindando el gobierno panameño en la lucha contra el narcotráfico es la primera vez y hay que reconocérselo así al gobierno del presidente Varela que Panamá está haciendo unas inversiones millonarias en dólares ascienden en este momento a 270 millones de dólares no solamente para preservar la soberanía frente al delito creciente del narcotráfico sino también para prestar una cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico ilícito de narcóticos nosotros hacemos estamos haciendo un ejercicio de planeación por resultados que involucra a todas las direcciones seccionales y eso nos lleva a formular a partir del conocimiento de la criminalidad políticas de intervención tenemos un plan de intervención de 500 municipios para el próximo año y medio en la Fiscalía General de la Nación uno de esos municipios casualmente es en el Espinal en Tolima por los problemas que usted misma está mencionando honorable senadora y esos y los resultados se calibran mensualmente y se comparten semanalmente a través de los comités ejecutivos que tienen la presencia virtual de todos los directores seccionales es decir a eso se le está tomando el pulso permanentemente y una de las grandes críticas que se está haciendo es con relación al problema de la reincidencia porque eso definitivamente está desalentando la lucha de la policía y de la justicia contra la delincuencia en las calles colombianas ese problema quedó resuelto justamente por el mismo Congreso de la República a partir del próximo 4 de julio empezará a entrar en vigencia la ley 1820 en donde se establece que en caso de reincidencia de un delincuente no hay lugar a que se pueda obtener la libertad de la persona sindicada de tal manera que tendrá medida de aseguramiento obligatoria sin que haya lugar a otro tipo de consideraciones por parte del juez de garantías la libertad la libertad Gracias por ver el video.